¿Qué pasa con la marquesina? No puedo contar más, no puedo contar más, tiene que verla porque realmente está buenísima, aparte dirigida por Carlos Moreno que es un fenómeno, así que va a estar muy buena. Yo soy tan agradecida de la vida que son pocas las cosas que me quedan por cumplir y no es porque se me hayan terminado las expectativas de vida, sino porque cumplí casi todos y sigo cumpliendo y todo lo que va viniendo son parte de alguna vez fueron mis sueños, así que no tengo uno en particular. Muy bien, para Mariano y Verónica, para toda la gente de M20, les mando un beso enorme, uno para estas ocasiones es bastante poco original para los deseos, pero bueno, los mejor, que se les cumpla todo lo que están pensando en este momento para bien, que se les cumplan en el 2010. Un beso enorme, gracias. Mi personaje dentro de Fortuna soy el que maneja la casa, soy el asistente, secretario, amigo personal de Ricardo y el que trata de tapar los agujeros y todo lo que sucede dentro de esta obra. Cuando aparecen las chicas y empiezan los líos comunes y normales, una gran comedia. Para mí es bárbaro volver a Mar del Plata y encima con esta comedia, con todo lo que realmente, este nivel que vamos a tener con esta comedia. Bueno, Mariano y Verónica, les mando un beso muy grande, les deseo muchas felicidades, muchas gracias por estar acá, e invito a todos aquellos que nos estén viendo a que vengan a Mar del Plata a vernos que la van a pasar muy bien. Chao, felicidades para todos.